Seamos los locos del reino, hombres libres por la fe. Seamos los locos del reino, un corazón, una misión, un corazón, una misión. Seamos los locos del reino, hombres libres por la fe. Seamos los locos del reino, un corazón, una misión. Él es camino, Él nos precede, resucitado, sensible, a la ternura nos llama. Un fuego vivo, fuego que abraza, como una llama o una chispa, como volcán, fuego fiel. Seamos los locos del reino, hombres libres por la fe. Seamos los locos del reino, hombres libres por la fe. Seamos los locos del reino, un corazón, una misión, un corazón, una misión. Seamos los locos del reino.